La tarde va muriendo Mi juventud se va Y miles de recuerdos A mi alma dejan ya Soñar de una quimera Vivir de una ilusión Eso es lo que le queda Al pobre corazón De un cambio ya de vida Siento en mi corazón Mi juventud se aleja Se lleva mi ilusión Música Soñar de una quimera Vivir de una ilusión Eso es lo que le queda Al pobre corazón Música Y un cambio ya de vida Siento en mi corazón Mi juventud se aleja Se lleva mi ilusión Música 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 Gracias por ver el video.